Jóvenes líderes en el municipio de Guarne siguen trabajando en la política pública de juventud con la cual aspiran presentarse ante el Consejo Municipal. Además, planean actividades que realizarán este año y festejan que la Semana de la Juventud sea un hecho. Ellos son jóvenes líderes que día a día interceden para que proyectos principales como la Casa de la Juventud, Joven Escuela y la Semana de la Juventud sean insignia de los guarneños y asimismo continuar en la misión que ejercen con la política pública de juventud, con la cual en compañía de la Secretaría de Desarrollo Comunitario quieren presentarla ante el Consejo Municipal. Por eso tuvieron este encuentro para moldear esa propuesta y que este año sea una realidad. Estamos trabajando por la juventud, hay muchos líderes juveniles que están realmente muy comprometidos, agradecerles a ellos porque gracias a esta labor la juventud en Guarne ha venido generando protagonismo y esperamos hacer todo lo que sea a nuestro alcance para que las cosas en temas de juventud sigan funcionando en nuestro municipio. Este encuentro también sirvió para planear las diferentes actividades que estarán desarrollando durante el 2019 y el compromiso que seguirán aportando para que la propuesta de la política pública de juventud, que se ha venido construyendo hace dos años, sea el proyecto bandera que identifique a los jóvenes como líderes en el municipio de Guarne. Por eso, Jorge Pineda, moderador de la Plataforma Municipal de Juventud, habló de la función que como jóvenes deben cumplir en este año tan políticamente movido. La idea es generar espacios de debate, de concertación para que los jóvenes decidamos cuál es la mejor propuesta en función de nuestras aspiraciones, nuestros objetivos, nuestros sueños, que en efecto se hayan plasmado y que incidamos en los programas de gobierno que finalmente será el año entrante el plan de desarrollo del alcalde electo y del alcalde que a bien tengan o tengamos los guarneños. Mediante acuerdo municipal se concretó fecha exacta para la Semana de la Juventud, es decir, a partir de este año y por los que siguen, este evento juvenil se seguirá festejando en la misma fecha. La ley 1622, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, plantea que a nivel nacional la segunda semana de agosto es la semana en el país donde se debe celebrar la Semana de la Juventud, pero también habla sobre la potestad que le da a los entes territoriales, a los municipios, para que ellos mismos decían la época del año en que es más probable o más exitosa en que se realice esta semana. Entonces, mediante acuerdo municipal propusimos al Consejo que esa semana fuera la tercera semana del mes de mayo con la finalidad de que fuera una semana donde se pudiera hacer de mejor manera este evento tan importante.